Música Llueve, patina la nieve En mis pensamientos Sobre la superficie Llena de papel Y vacía de palabras llen Miradas en esta sequía Llueven instantes en las hojas Llueven caricias en las rocas En la lámina pálida del tiempo Música El agua Pule el silencio Para que quede Límpido y brillante Como la ventana Rascada por los copos De agua De agua Música 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 Todas mis angustias Todas mis pesares Todas mis renuncias Todas mis andares 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 Gracias.